Rochina, pero estaba bien colocado ahora Ricardo Brosco, que se va a adaptar ahora a Rochina. Se mete también Jacopo Sala, el balón que se le lleva a Rochina, dispara el gol. El gol de Rochina, como ha probachado el error de Italia, y marca Rubén Rochina su primer gol. En este europeo, el primero de España, de Italia, que pica lo ha estado Rubén Rochina. Como lo ha aprovechado perfectamente el jugador del Barça. Su cuarto gol, además, con la sub-19, porque ya le marcó uno a Noruega, le había marcado dos a Ferba, ya logra el cuarto Rubén Rochina. De nuevo, ahí la falta de entendimiento. Entre Ricardo Brosco y André Adamo, como ha sacado provecho de Rochina, perfecto. Y como ha superado a Colombia, adelantando a España. Pues mejor no se le puede poner a la selección de Lilnilla. ¡Qué pícaro ha estado! ¡Qué error ahí, tanto de Ricardo Brosco como de André Adamo! Intentó llegar ahí a la última y de forma desesperada Caldirora.